Y aquí se ha visto verdaderamente, aunque él sabía que las preferentes eran una estafa, por estos correos se han visto que sí, que sabía, sobre todo Blesa, que era una estafa. Decidió que se estaba mofando de los preferentistas, que la mayoría son todos de 70, 80 y 90 años. Y no van a vivir para recuperar dinero, se van a morir antes. Era para tapar los agujeros que tenía el gobierno, para eso utilizaron el dinero de todos los mayores, los preferentistas. Es que es de risa auténticamente, es indignante esto cuando ese tío tenía que estar en la cárcel y no haber salido. Que encima se ría de esta gente que ha sido el sudor de su frente de toda la vida y que encima se ría y diga que les ha engañado. Esto es lo último que podemos ver. Cuando todo ha sido una mentira, una falsa, mis zorros tenían un dinerito ahorrado de toda la vida trabajando. Le han dado tres infartos a mis zorros, a costa del tema este. Yo no estoy desesperada, mis hijos sin trabajar, yo estoy desesperada, o sea, es que ya me da todo igual, me da todo igual. Y como yo hay mucha gente y mucho peor. Llevo 42 años y medio cotizados y no tengo derecho a nada. Y ahora mismo no sé si me quedaré sin la luz este mes. Simplemente eso, porque no tenemos derecho a nada. Llevamos dos años sin poner la calefacción. Dos años sin poner la calefacción con mantas en casa. Esto es lo que... No lo podemos permitir.